... Durante más de dos horas el Ministro de Seguridad bonaerense León Arlañán respondió preguntas de representantes de organismos de derechos humanos. También se refirió a la instrumentación de la reforma policial. En esta nueva etapa nuestra nosotros pretendemos que haya una revalorización policial, un represtigiamiento de la fuerza, la recuperación de la confianza social por parte de la policía. Luego de la protesta de intendentes de la provincia, el Ministro negó haber generalizado las denuncias contra ellos por connivencia con policías delincuentes. Donde exista un fenómeno de corrupción lo voy a denunciar sin ningún tipo de reparos. No hice una generalización ni creo que corresponda hacerla porque hay muy buenos intendentes, muy serios, muy responsables y que cooperan de una manera notable con el trabajo que hacemos nosotros desde aquí. Arlañán negó que haya un pase de disponibilidad masivo a todos los miembros de la fuerza. Masivo no va a haber nada. Masivo no va a haber nada. Solo en base a sumarios. La información particular de cada caso.